En el Magdalena se han hecho inversiones en materia vial que no han sido visibilizadas, pero en territorios, en zona rural del Magdalena, es donde se vienen llevando a cabo obras que no han sido visibilizadas y que aquí, en De Cara con PST, buscamos dar a conocer esos trabajos como la variante de Ciénaga y de igual manera, un importante proyecto en el sur, en el municipio del Banco, y de igual manera, en Salamina, que se viene haciendo una intervención a la erosión fluvial. Doctor Fabián Arango, director nacional de Invías, bienvenido a De Cara con PST. Nada más en esos tres proyectos, hago un aproximado de cuánto ha sido la inversión en materia vial. Bienvenido. Bueno, muy buenas. Gracias por la invitación. Sí, actualmente el Instituto Nacional de Vías y el Gobierno Nacional desarrollan una inversión de aproximadamente unos 0.7 billones de pesos en territorio magdalenense, entre obras de atención de emergencias, obras en vías primarias, obras en vías de la red terciaria nacional y obras de mantenimiento en las vías a cargo del Invías en el departamento del Magdalena. No solamente son esos tres, sino en todo el Magdalena. En todo el Magdalena. ¿Y cómo avanzan estos tres proyectos que le estoy describiendo en la zona sur, centro y norte? Bueno, primero de todo decirles que hay un compromiso por parte del Gobierno Nacional, del actual Gobierno Nacional, por continuar y avanzar en el desarrollo vial en el departamento. El proyecto de construcción de la variante de Ciénaga, que es uno de los proyectos más importantes y de mayor impacto que vamos a tener regionalmente. Este es un proyecto que tiene ya construidos 4 kilómetros de doble calzada, un puente de 508 metros de longitud, que es el puente ferrocarril, y actualmente avanzamos en la construcción de un viaducto de 1.4 kilómetros, bordeando la Ciénaga Grande de Santa Marta, y empalmando con lo que es el sector de la Virgen en el kilómetro 60. Ya se van a empezar a ver las obras allí, con las intervenciones para lograr el empalme con la vía nacional. Adicionalmente a ello, en el contrato original no estaba incluida la conexión con la ye de Ciénaga, ya hicimos la modificación del contrato y ya quedó incluida esa conexión con la ye, estamos terminando diseños y el estudio de impacto ambiental para tramitar una licencia ambiental que requerimos de muy corto de los 300 metros, y nosotros esperamos que en conjunto todo el corredor esté listo para el segundo semestre del próximo año. Doctor Arango, esta variante para ilustrar aquí a los televidentes, a la audiencia de Campo Televisión, ¿esa variante va paralelo o es complementado con la doble calzada de un proyecto que el gobierno nacional está liderando para la troncal del Caribe? Sí, bueno, gracias por la pregunta. La interconexión Barranquilla-Ciénaga-Santa Marta es un proyecto que ha tenido varias estafas de desarrollo e intervenimos varios actores en ese desarrollo. El primer gran proyecto de esa interconexión fue el puente Pumarejo, el nuevo puente Pumarejo. La segunda gran obra del proyecto es la variante sur de Ciénaga. La tercera obra de importancia van a ser los dos viaductos que vamos a construir en los sectores críticos del kilómetro 19 y el kilómetro 28. Y la última y no menos importante, que está a cargo del departamento del Magdalena por tener a cargo la gobernanza de la vía, que es la ampliación a doble calzada. Entonces son cuatro grandes proyectos repartidos en tres proyectos que ha adelantado y está desarrollando el gobierno nacional y uno que está a cargo de la gobernación del Magdalena, donde de una u otra forma tenemos que articular los esfuerzos para que todos los proyectos puedan comunicar y lograr el objetivo de tener a mediano y largo plazo toda la segunda calzada desde Barranquilla hasta Ciénaga. Es decir, que desde Envía, que hace parte del gobierno nacional, ¿se ha adelantado el trabajo en lo que repone este doble calzada, doctor Arango? En lo que nos compete a nosotros y a través de un convenio que tenemos con la gobernación, van los dos viaductos en los sectores críticos del kilómetro 19 y el kilómetro 28, más la variante de Ciénaga. La ampliación, la gobernación está adelantando su proceso de estructuración y de contratación a través de un APP, una alianza público-privada para ese macro proyecto y así tener este corredor con inversión tanto del gobierno nacional como la inversión a través del departamento. Es decir, la variante para el 2024 podría estar culminada. Sí, estamos enfocados, estamos metiéndole toda la ficha, digamoslo así, para lograr el objetivo. Ahorita tenemos el proyecto en plena ejecución, avanzamos con diferentes frentes de trabajo en el municipio de Ciénaga, hay un frente avanzando con pilotaje, atrás viene un frente construyendo los estribos y viene un tercer frente colocando la superestructura metálica y construyendo el tablero principal de este importante viaducto que va a bordear la Ciénaga. Doctor Fallan Arango, bueno, ese proyecto de la doble calzada en la troncal del Caribe, ahí en Palermo está la denominada Vía a la Prosperidad, ¿cómo avanza ese proyecto? ¿Ustedes lo ejecutaron? Sí, el proyecto de la Vía a la Prosperidad, ahorita nos encontramos aún manteniendo el convenio con la gobernación del Magdalena. Está la gobernación pronta a sacar los estudios y diseños para la actualización de los estudios y diseños para lo que son los 30 kilómetros que le hacen falta de pavimentación a ese proyecto y establecer las necesidades reales que tiene el corredor. En eso estamos, esa contratación la de sacar la gobernación el próximo mes. Es un convenio de gobernación en vías, donde el ejecutor es la gobernación del Magdalena, pero hemos estado trabajando de manera muy articulada para que ahí se logren los objetivos también a mediano plazo y poder completar ese corredor. Es decir, los 30 kilómetros, ¿qué comprende? Los 30 kilómetros que hacen falta para pavimentar, que están en el marco de ese convenio, son de Guaymaro, Remolinos, Sitio Nuevo, Palermo. Bueno, eso según el estudio, ¿qué tiempo se llevaría ejecutando esa obra? No, ahora que ya tengamos el documento final, donde se establezcan las características, porque en algunas zonas tendremos que hacer desplazamiento del eje por el tema de cercanía de la erosión fluvial y en otros pues toca revisar ambientalmente el impacto que se puede generar en esos cambios. Entonces cuando tengamos ese documento, pues técnicamente tendremos que salir a informar, bueno, el proyecto va a ser así, podemos, se puede pavimentar hasta cierta parte, otra tendremos que cambiarla, aquí tendremos que sacar estudio de impacto ambiental, en esta zona no, pero eso lo dirá pues la actualización de los diseños. Señor director, también tocando el punto de Guaymaro, ustedes han venido adelantando una intervención que es la erosión fluvial, esto ha acaparado la atención del gobierno nacional, porque este municipio de Salamina está en riego y ha afectado a los territorios puntivos, como el piñón y también tiene en riego a pibijay. ¿Cómo avanza esta intervención? Sí, mira, en el municipio de Salamina estamos desarrollando una importante inversión como instituto de aproximadamente 66 mil millones de pesos, donde estamos haciendo la construcción de cinco obras de protección de orilla o espolones que vienen del desarrollo de un documento elaborado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, un concepto técnico de alto nivel, después aterrizado a un diseño fase 3, en el cual participó la Universidad del Magdalena como consultor y la Universidad de Cartagena como interventor. Es decir que en ese escenario de encontrar la solución definitiva para Salamina han participado una amplia gama de especialistas, muy reconocidos de talla nacional, que llevaron pues a formular que las actividades que se deben desarrollar en Salamina son el dragado parcial de la isla del Tamarindo, la tensión del río como tal, las obras de estabilización y protección de orilla con los espolones, un dique de control de inundación y el traslado del eje de la vía. Para lo que es la estabilización de orilla, el instituto sacó, realizó una contratación utilizando dos lotes, tenemos en este momento dos contratistas, la idea era tener esa capacidad, tener dos contratistas lo suficientemente robustos y fuertes administrativas y económicamente que pudieran ejecutar el proyecto y de esta manera avanzar en paralelo, no un contratista que tuviera que ir avanzando, sino que ya con dos empresas se distribuían los esfuerzos, vamos logrando la meta, ya tenemos la obra de protección número uno lista en un 90%, avanzamos con las obras, la 3 también tiene un avance significativo de más del 70%, la 2 avanza en un 40%, un 40-50% ya, la 4 tuvimos un inconveniente con un propietario de un predio que estuvo haciéndonos un cierre de la vía nacional y logramos solo hasta este año, más o menos hacia el mes de abril-mayo, lograr que a través de una gestión que desarrollamos desde la territorial que el señor quitara el bloqueo que tenía allí y empezamos a trabajar. El de la finca. El de la finca, sí. Eso se surtió. Hemos tratado con el mayor respeto a todas las comunidades porque entendemos la problemática, la verdad que han sido días muy angustiosos cuando veíamos avanzar la erosión, pero digamos que ahorita en la ejecución ya se empiezan a ver los resultados, los espolones ya están arrojando algo de sombra, es decir, que están evitando que el agua golpee directamente sobre la orilla y ya se empiezan a ver algunos efectos positivos de los trabajos. Esos trabajos deben estar listos para el próximo año, más o menos hacia el segundo trimestre, o sea, en el primer semestre del próximo año ya debemos estar terminando con esas labores de la protección. Vamos a dejar de último el dique de control de inundación porque es una horita que la vamos a requerir, pero ahorita por donde estamos transitando con las bolquetas pues nos interferimos y la hacemos ahorita el dique. Pero digamos que ya está todo planeado, todo está en ejecución, gracias a Dios. Se han presentado los inconvenientes normales que se pueden presentar en obra ante este cambio climático tan extremo que ya prácticamente tenemos tenido una sola temporada que es invierno, hace rato no tenemos una temporada marcada de verano lo que afecta pues la sacada de los materiales. Logramos articular, abrirlo, conectarlo, son caminos veredales existentes que logramos articular gobernación, alcaldía de Salamina y envías y hacer esa conexión. Actualmente se está colocando ya material de terraplén, ya estamos colocando también material de base y en los próximos días empezaremos la colocación de las losas de concreto. Tanto allí en esa zona como en otras zonas estamos pasando a ser pavimentos, pero en concreto rígido por el tema de la complejidad que hemos tenido con los asfaltos. Doctor Fabián Arango, pero ¿cuándo podrán decir los habitantes ya para finalizar de Salamina, hombre, gracias a Dios por este trabajo que se hizo, ya hay protección, ya se acaba esta pesadilla, ¿qué se requiere para que ya se acabe esta situación en Salamina? Bueno, primero, darles un parte de tranquilidad, ¿sí? Desde que se profundizó la emergencia en agosto de 2020 a la fecha se han escuchado muchas voces de que ya nos hundimos, de que ya el río va a pasar por encima de nosotros y de una u otra manera toda la articulación que hemos hecho en vías por Magdalena, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ha evitado de que tengamos una situación catastrófica en el municipio de Salamina. Las obras ya empiezan a dar sus resultados, tenemos toda esa investigación que desarrolló la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Universidad de Magdalena, la actualización de estudios y diseños que hicieron nuestros contratistas con sus especialistas, pues todo ha ido enlazándose para entregarles un resultado en el cual el próximo año la comunidad esté totalmente tranquila de que ya cesó la horrible noche como esperamos decirles el próximo año a la comunidad de Salamina. Doctor Fabián Arango, director de envía, muchas gracias por su compañía aquí en De Cara con PST. A ustedes, amables televidentes, gracias por su compañía. Nuestra invitación es en otra oportunidad en De Cara con PST.